Los fósiles, moldes de piedra que se formaron alrededor de lo que alguna vez fueron los restos de alguna especie de forma de vida que habitó nuestro planeta hace cientos, miles o incluso millones de años antes de que apareciera el ser humano. Pero más allá de solamente mostrarnos la apariencia de las criaturas del pasado, los fósiles también cuentan historias, algunas increíbles y otras muy crueles. Las cuales nos muestran lo dura que ha sido la naturaleza, incluso en tiempos inmemoriales. Así que el día de hoy acompáñenme en este top 10 fósiles increíbles y sus trágicas historias. Puesto 10 El mutilado Empezamos fuerte, nos dirigimos a Norteamérica, donde presenciamos lo brutal que podía ser la mordedura del depredador por excelencia de su ecosistema. Hablamos del Tiranosaurus Rex, y es que existe un ejemplar de Tiranosaurus con una pequeña peculiaridad. La mitad de su cola fue completamente cercenada. Es muy probable que esto haya ocurrido durante una disputa territorial contra otro miembro de su especie. Pero pese a todas las adversidades, el fósil muestra signos de curación. Por lo tanto, este dinosaurio sobrevivió a ese enfrentamiento. Hay varias teorías que tratan de explicar cómo esto pudo haber sido posible. Y una de las más famosas es el cuidado parental. Pero lo que nadie puede discutir es que la vida fue mucho más complicada para este animal después de ese acontecimiento. Número 9 Fósil de dos cabezas Nuestro pequeño amigo en cuestión es un fósil de un animal que fue descubierto en la formación Hitzian en China en 2006. Dicho fósil pertenece al género Iphalosaurus. Y como sucede en la actualidad, es muy poco probable que animales con esta clase de malformaciones logren sobrevivir. Puesto 8 El dragón de barro En 2016 se hizo un descubrimiento bastante triste. Se descubrieron los restos de un dinosaurio ovirraptorio al cual llamaron Tomtianlong limosus o el dragón de barro en el camino al cielo. Por la postura de sus restos, se dedujo que este animal quedó atrapado en un lodazal. Y que tras un largo forcejeo, este animal se quedó sin fuerzas. Y solamente pudo contemplar de manera horrorizada como el barro poco a poco lo sepultaba. Número 7 Crías de dinosaurios A pesar de que es bastante complicado conseguir huevos de dinosaurio en perfecto estado, que tengan el embrión en perfectas condiciones, esto puede llegar a darse. Y unos grandes ejemplos son el de ladrosaurio y el ovirraptorosaurido, los cuales fueron sepultados en el punto exacto antes de nacer. Aunque recientemente se hizo el descubrimiento de un nido lleno de crías de protocerato, que lastimosamente fallecieron cuando una tormenta de arena los sepultó. Y aunque para muchos puede ser lamentable, la verdad es que esto nos ha ayudado a entender mucho mejor como eran los cuidados parentales y la crianza en algunos dinosaurios. Puesto 6 Dinosaurios en combate En este puesto encontramos tres casos bastante peculiares. El primero, un Triceratops y un Tiranosaurus juvenil. No se sabe con certeza realmente lo que pasó. Muy probablemente este Triceratops fue presa de una familia de Tiranosaurus, pero no sin antes haberse llevado consigo a un ejemplar juvenil. El segundo es un fósil bastante conocido, y es el de un protocerato batiéndose en combate con un velociraptor. Muchos teorizan que posiblemente el velociraptor estaba intentando dar caza al protocerato, y mientras que este se defendía, una duna de arena colapsó y los enterró a los dos en el acto. Y el más reciente de los tres, Citacosaurus versus Repenomamus. Un mamífero del tamaño de un tejón trató de dar caza a un Citacosaurus. Pero mientras esto ocurría, un desprendimiento de lodo volcánico los sepultó a los dos. Irónico que animales que estaban luchando por su supervivencia acabaron muriendo por eventos naturales. 5. Enfermedad incurable Aunque muchos no lo crean, se tiene registro de enfermedades en dinosaurios, mayormente enfermedades relacionadas a los huesos. Y uno de los casos más famosos es el de este centrosaurus, el cual presentaba en su pata una especie de osteosarcoma, el cual sería un tumor cancerígeno muy avanzado que logró llegar al hueso. Lo más probable es que en vida esto le haya generado mucha incomodidad y dolores a este animal. Pero sorprendentemente, esto no fue lo que lo mató. Ya que este ejemplar se ahogó junto a varios miembros de su manada, cuando la corriente de un río los arrastró. Un final cruel, después de en veces de agonía. Puesto 4 Momentos antes de la catástrofe En este puesto encontramos dos casos. El primero y el más reciente. Se descubre una pata etesolosaurus completamente petrificada y en muy buen estado. Varias hipótesis apuntan a que tanto este fósil, como los animales que estuvieron presentes en dicha formación, presenciaron el día de la catástrofe. Cuando el asteroide impactó a la tierra. E iniciaría el efecto dominó que acabaría con el reinado de los dinosaurios. Y el segundo está relacionado con un dinosaurio llamado Meilong. También conocido como el dragón durmiente. Esto debido a la postura en la que se encontró el fósil. Lo cual indica que este animal estaba durmiendo en el momento de su muerte. Justo antes de que una cortina de humo y residuos volcánicos lo sepultaran. Haciendo que durmiera... Para siempre. Número 3 Una pareja dispareja Si hablamos de historias tristes, no podemos dejar de contar al fósil de la pareja dispareja. Un fósil que nos remonta a la época de la extinción permicotriásica. Un pequeño anfibio que estaba mal herido trató de buscar refugio de una tormenta. En dicho refugio se encontró a un sinápsido. El cual en lugar de echarlo simplemente lo dejó tranquilo. Hasta el momento en el que se generó una inundación y ambos animales murieron ahogados dentro de la madriguera. Número 2 La última anidada Este fósil nos muestra lo lejos que pueden llegar los padres a la hora de cuidar de sus crías. Por la forma en la que se encontró el fósil se deduce que este ejemplar de oviraptor estaba incubando sus huevos en el momento en el que una tormenta de arena los asedió. Y a pesar de que dio todo de sí para proteger su nido, al final acabó sepultado junto con él. No se sabe si era la madre o el padre, pero sí se sabe que dio todo de sí hasta su último aliento. Número 1 La última guardia Este fósil nos cuenta la historia de 24 crías de Sitacosaurus, los cuales estaban siendo vigilados por un ejemplar juvenil. Posiblemente su hermano mayor, pero como hemos presenciado en puestos anteriores, lamentablemente su final llegó de manera abrupta cuando este pequeño grupo fue alcanzado por un flujo volcánico. Y pese a tener una de las muertes más crueles y dolorosas que te puedas imaginar, este hermano mayor se mantuvo junto a sus hermanos hasta las últimas. Si les gustó este video, no olviden suscribirse y darle like. Y sin nada más que añadir, nos veremos en la siguiente. Adiós. 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 Adiós.